Hola, hoy vamos a configurar la cámara H510 de GeoVision. Lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación CloudC de Apple Store o de Google Play. En mi caso yo tengo un teléfono Android y hay que descargar esta aplicación con este logo, CloudC. A continuación pulsamos el más, el símbolo más que hay arriba a la derecha, se despliegan varias opciones y elegimos la segunda, añadir por onda sonora. Es decir, nos ha pedido que pulsemos el botón de reset que hay aquí de abajo, con un bolígrafo mismamente, se puede pulsar. Nos mantenemos pulsado unos segundos, hasta que la cámara nos dice que está esperando para ser configurada. Realiza una serie de ajustes. Podemos ver que esta cámara es motorizada, tiene un giro de 360 grados en horizontal y de 150 grados en vertical. Vamos a siguiente. Nos ha pedido la contraseña de nuestra clave Wi-Fi, es decir, el teléfono y la cámara se van a conectar a la misma red Wi-Fi que tenga en casa. Tiene que poner la clave que pone en su router, en la parte trasera suele estar conectado. Yo lo he copiado y he pegado la clave. Esta es la clave que tiene mi router. Y este es mi punto de acceso, es decir, Movistar te asigna un SSID, un nombre Wi-Fi, pones la clave, das a siguiente. Es decir, nos ha pedido que pongamos el altavoz del teléfono cerca del micrófono de la cámara. Pulsamos este X para quitarlo. Y ahora el teléfono emitirá un sonido que la cámara lo reconocerá. Ahora la cámara nos ha contestado que ha recibido la configuración de red. Por tanto, podemos pulsar el siguiente paso, que es Siguiente. Nos pregunta que si hemos oído el aviso de la cámara. Decimos que sí, confirmamos. Y ahora la aplicación está buscando los equipos. Ha encontrado un equipo. La cámara también dice que la configuración ha sido satisfactoria. Y aquí ya tenemos nuestra cámara. Pulsamos en este icono. Y efectivamente, aquí podemos ver nuestra cámara. Me veo a mí mismo y veo la grabación. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!